En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez, Checa, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Mañana vamos a enviar. ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la... Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos. Ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar. Ella es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. Ya se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública. Gracias. 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 Gracias.